Día 10 del road trip por Costa Rica. Empezamos el día conduciendo hasta otra zona del país. Bueno, ya estamos de ruta otra vez. Hoy cambiamos la playa por la montaña. Nos vamos hacia la zona de Monteverde y nos han dicho que no han visto el sol en 7 días. Esperemos que cuando lleguemos nosotros, salga. Tras unas horas de carretera nos encontramos unos animales que parecían unos buitres en medio del camino que iba hacia el hotel, pero no, eran unos pavones. Dejamos las mochilas y nos vamos en busca de comida tica riquísima. Visitamos una tienda de máscaras preciosas y después vamos al ranario de Monteverde a que volvimos por la noche para ver las especies de ranas nocturnas.